¿Cómo hacer que un hombre tenga miedo a perderte? 8 poderosos consejos Para que un hombre se enamore genuinamente de ti, es necesario que sienta que no eres algo seguro y que si no se esfuerza, puede llegar a perderte. Si dan por sentado que siempre estarás allí para ellos, pueden tomar una actitud de valorarte poco o de no amarte como tú realmente te lo mereces. ¿Eres tú la que siempre se pregunta dónde estará y qué estará haciendo? ¿Eres tú la que sientes ansias por saber de él, pero no sientes que él experimente lo mismo? ¿Parece que ya te tienes segura y le da igual si sabe o no de ti a lo largo del día? Es por esto que a veces es necesario despertar en ellos el miedo a perderte, para reavivar las atenciones espontáneas que fluían al inicio de la relación. Es muy importante que sepas que el miedo es un sentimiento que puede usarse de forma esporádica como un excelente motivador. Sin embargo, no lo conviertas en tu arma diaria para hacer que ese hombre te trate como tú quieres, porque sencillamente estarás cayendo en actitudes controladoras o manipuladoras. Aquí la idea es que solo le des un empujoncito para que empiece a darse cuenta de que en cualquier momento, si te descuida, puede perderte. No te pierdas los 8 poderosos consejos que tenemos para ti y en pocos días verás cómo ese hombre temerá perderte, porque realmente te ama y te valora y no quiere alejarse de ti. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Recuerda, estos consejos solo funcionarán si ese hombre en realidad siente algo genuino por ti. Así que, si en el camino de ponerlos en práctica no vas viendo resultados, la realidad es obvia. Ese hombre no te quiere, no te merece y lo mejor será que cortes con esa relación. Primer consejo. No te quejes porque no te valora ni te aprecia. El primer gran error que cometen las mujeres es echarle en cara a sus parejas que ya no las tratan como al principio, que no valoran sus atenciones, que no aprecian cada sacrificio hecho por él y por la relación. Esto, obviamente, aparte de convertirse en una discusión sin sentido para él porque evidentemente él no se da cuenta de esos comportamientos, pues asume que todo está bien, te deja a ti en evidencia de tus carencias e inconformidades. Desde el punto de vista psicológico, estos reclamos fundamentados tienden a dejarte en desventaja en situaciones como estas. Porque si tú lo que quieres es hacer que él sienta miedo de perderte, con esta actitud quejumbrosa, lo que harás es que él piense que eres tú quien teme perderlo a él. Y créeme, allí no tienes la sartén por el mango. Aunque sea difícil, aquí tienes que armarte de paciencia y fortaleza y no hacerle reclamo alguno. Sé que tienes razón en sentirte así, pero reclamarle, lejos de solucionar, te traerá más incomodidades. Segundo consejo, cuídate más a nivel físico. Cuando ya nos estabilizamos en una relación de pareja, y más si se cruza la situación de la convivencia bajo el mismo techo, resulta de lo más normal que ambos suban de peso o se descuiden un poco. De hecho, la sabiduría popular dice que cuando la pareja sube de peso es porque hay amor del bueno entre ambos. Y entonces, en esa dinámica dedicada más al compartir juntos el amor, dejamos de ponerle atención a nuestro físico, nos descuidamos porque partimos del supuesto de que como ambos nos queremos, así nos aceptamos. En fin, nos sentimos cómodos. Pero si quieres despertar este sentimiento de miedo de perderte en tu hombre, tienes que priorizar tu bienestar físico, cuidar tu alimentación, haz ejercicio, date unos masajes semanales. Sin dudarlo, esto va a realzar tu físico, es un efecto inmediato. Entonces, él se volverá suspicaz porque notará que estás yendo al gym, porque estás haciendo algún entrenamiento personalizado, porque vas a clases de yoga y se preguntará ¿por qué ese cambio de actitud? Sin lugar a dudas, él sabrá que estarás más atractiva con el transcurrir del tiempo y por ende, más deseable ante los ojos de otros hombres. Y así, entonces, este chico, si realmente siente algo genuino por ti, empezará a experimentar el temor a perderte. Tercer consejo, consiéntete y arréglate más. Una vez que ya empiezas a cuidar tu físico, debes prestar atención al resto de tu apariencia, como la piel, el cabello y tu forma de vestir. Algunas mujeres suelen descuidar su piel, por eso es necesario que te enfoques en hacer que esta luz cae brillante, tersa y saludable. En cuanto al cabello, no te vendría nada mal que lo dejes crecer, que te pongas unas extensiones, que cambies su color, eso sin duda llamará la atención de tu pareja. Si además le añades que ahora te dedicas a escoger la ropa que te pondrás, que haces combinaciones geniales y muy atractivas, que ahora pones empeño en lucir regia y glamorosa cada vez que sales de casa, créeme, esto le generará muchas suspicacias. La psicología ha demostrado que ante un cambio de físico así y de actitud, tu pareja se preguntará cuál será la razón de ese cambio y esas dudas evidentemente le generarán miedo a perderte. No te extrañes si hasta te preguntas si tus sentimientos hacia él han cambiado, literalmente y lo pondrás a tumblar. Cuarto consejo, retoma tu vida social. Otro error frecuente que se comete cuando ya nos estabilizamos en pareja es dedicarnos por completo a la relación, hasta dejamos de hacer las cosas que antes solíamos realizar con nuestra familia o amigos para pasar tiempo con la persona que amamos. Con una actitud así, él da por sentado que ya te tiene segura y difícilmente tendrá detalles o atenciones contigo y ojo, no porque no te quiera, sino sencillamente como está confiado de ti y de su relación, no ve necesario cortejarte de vez en cuando, da por finalizada esa etapa de conquista. Tranquila, no es su culpa ni la tuya, los hombres son así de básicos y creen que, como en un videojuego, no se vuelve a cada nivel superado, en este caso, al nivel de la conquista. Entonces, ahora es momento de retomar tu vida social, sal con tus amigos, diviértete, dedícate a un pasatiempo, pero todo esto lejos de él. Que él sepa que eres independiente, que no lo necesitas para ser feliz y mucho menos para divertirte. La percepción de una mujer independiente las vuelve irresistiblemente atractivas ante los ojos masculinos, así que él empezará a cuestionarse y a dudar de la relación, de si estás mejor sin su compañía. Que sepa que tu vida está completa sin él y si tú no eres su prioridad, él tampoco es la tuya. Sigue haciendo tus cosas como antes de que él existiera, que entienda que no solo cuando estaba en plan de conquista debía hacer espacio en su agenda para ti. Ahora eres tú la que decide cuándo ceder a sus peticiones, que si a último momento quiere cenar contigo, le hagas saber que ya tienes un compromiso y no lo vas a dejar porque a él se le antojó en ese momento ir a comer. Esto hará que se concientice más en hacerte realmente parte de su tiempo. Que sepa que debe recuperar ese lugar prioritario en tu vida como al inicio de la relación. Quinto consejo, reestablece tus límites. Dentro de esa personalidad tan básica de los hombres está su instinto natural por seguir reglas. Por eso ellos adoran los deportes y los videojuegos. Si quieren ganar, tienen que seguir reglas elementales para la acción. Así pasa en las relaciones. Si desde el principio no estableciste límites o si con el transcurrir del tiempo se diluyeron, es momento de reestablecerlos. Si ese hombre no te trata como tú quieres, tendrás que educarlo para que empiece a hacerlo. Debes hacerle saber indirectamente que su comportamiento contigo no es el que esperas. Así que, si sabe que tú eres de las que al acostarse a dormir pones en silencio tu móvil, por ejemplo, y aún así se atreve a enviarte un mensaje en la madrugada, ni se te ocurra responderle. Si lo haces, tú misma estás desdibujando los límites y eso afecta negativamente tu imagen ante él. Si luego de ser ignorado te escribe en la mañana y dice que quiere verte, puedes considerar la opción de que almuercen o merienden. Si no te vuelve a escribir, no pasa nada, no te pierdes de un buen nombre para ti. Recuerda, tus límites definirán lo que estás dispuesto a tolerar y lo que no. Quien no lo respeta también te está ir respetando. Así que, si él no sabe cómo tratarte, no temas en alejarte, sencillamente no te conviene. Sexto consejo, conecta con él en un nivel emocionalmente íntimo. Es importante que desarrolles una conexión emocional muy íntima con tu chico para que él se sienta completamente cómodo contigo. Haz que siempre se comuniquen todo. Que haya confianza de contarse las cosas más íntimas. Que haya complicidad. Que se sientan confiados el uno con el otro. Que puedan ser ustedes mismos. Que puedan arriesgarse a mostrarse como son. Que se sienta aceptado, cuidado y comprendido. Y luego, desconectate. Esto llamará poderosamente su atención. Sí, sé que esto será cruel, pero es necesario. Él debe sentir tu ausencia de alguna manera y esta es una de las más fuertes y rudas. Si realmente el amor por ti es genuino, se sentirá extraño, en soledad, vacío. No encontrará en ti ese apoyo para desahogarse y ser plenamente quien es. Entonces, verás que él mismo se da cuenta de tu distancia, del cambio de tu actitud. Y este será el momento ideal para que tú también le expongas tus insatisfacciones. Es decir, es hora de poner en marcha el siguiente consejo. Séptimo consejo. Habla cuando sea el momento oportuno. Si has seguido los pasos anteriores, es muy probable que tu chico ya tenga miedo de perderte, pues ha notado muchos cambios en ti, algunos bastante drásticos y hasta crueles para él. Entonces, es posible que te confrontes sobre los cambios en tu actitud, porque quizá no esté muy de acuerdo con ellos, precisamente porque ve peligrar su relación. Así que verás como él, mágicamente, se volverá más intenso y amoroso contigo. Claro, tú y yo sabemos que no es magia, sino que ha sabido seguir nuestros consejos al pie de la letra. Ahora bien, si observas que él no se preocupa por tus cambios, ni te ha hecho saber lo que piensa de ellos, ni te molestes en hablar del tema de la valoración y estima que debe profesarte, no tendría sentido hablar con alguien de cosas que evidentemente ni les van ni les vienen. Cuando le importas realmente a un hombre y él nota estos cambios, buscará la forma de hablar al respecto y saber en qué dirección va la relación, porque sencillamente te ama y quiere agotar todo antes de tener que acabar con ella. Octavo consejo, debes estar dispuesta a alejarte. Si la relación no funciona, por más que quieras a ese chico, no es justo que te mientas, pensando que él va a cambiar o que las cosas mejorarán. Eso, lamentablemente, no pasará. Esto lo puedes determinar si en un momento, luego de poner en práctica los primeros consejos, a él le da igual o sencillamente tolera tus actitudes sin inmutarse. Créeme, esto no lo hace alguien que te ama. Quien te ama debe experimentar en algún momento el miedo a perderte y en función de ese sentimiento, tiene que cambiar su comportamiento por el bienestar de la relación. Créeme, este consejo es definitivo para saber si él finalmente tiene miedo a perderte o no, pues ha notado cambios en ti que ponen en jaque su relación. Si él siente que estás dispuesta a alejarte porque no cumple con tus expectativas y realmente te ama, sentirá tal miedo a perderte que buscará la forma de remediar la situación. En caso contrario, le importará un bledo si te quedas o si te vas. Los sentimientos deben de ser correspondidos. Si sientes que en la relación la balanza se inclina más hacia tus esfuerzos, considera poner en práctica estos consejos para que ese hombre pueda sentir el miedo a perderte, así sea por breves momentos. Pero lo más importante no es que enfoques toda tu energía en llamar su atención y hacer que él experimente temor por perderte. Mejor dedícate a ser feliz y hacer cosas que te hagan sentir bien contigo misma, lejos de él. De esa forma, con toda seguridad, lograrás atraerlo y harás que se comporte contigo como cuando andaba en periodo de conquista. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigas para que conozcan los 8 consejos para que un hombre tenga miedo de perderlas. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.